Música Música Y eso se va hasta la perla viejo Música Y eso no es un son para beat Música Don Julio Sado 9-9 El Boculo lo cuida en su plebe Pero trae la freta Por escar y movie No me pueden tocar porque ya es su vida Low, low, siempre con mi chorín Huele fresita, versace, champú, le diga Con Feri que no es ciudad Los deltas siempre nos cuidan La fresada Pa' la albercada Bikini y te regajamos Pura morra cara Como si fuera Rick Me muevo en las blindadas Pero él no es el patrón Son cuatro letras Eso es obvio Somos deltas siempre con mi chorro Somos deltas siempre con mi chorro Somos deltas siempre con mi chorro Va el señor de la M Acá en GDL Colvo rosita como debe La firma activa junto con sus plebes Alcá en GDL Woo ¡Gracias! 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 Don Julio Sabor 99 El Boculo lo cuida en su plebe Pero trae la fresa Por escar y movie No me pueden tocar porque ya subí Low Low siempre con mi chorín Huele fresita versace y champú le diga Don Feri que no es ciudad Don Delta siempre nos cuidan La fresada pa'l albercado Y quienes perragamos pura morra cara Como si fuera Rick me muevo en las blindadas Pero él no es el patrón Son cuatro letras eso es obvio Tomo de licor Pa'l señor de la M Acá en GDL Polvo rosita como debe La firma activa junto con su plebe Con el bol ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso se va hasta la perla viejo Y eso no se con para beat Don Julio se adorme a la nada El boculo lo cuida en su plebe Pero trae la freta Por escar y movie No me pueden tocar porque ya es su vida Low low, siempre con mi chorín Huele fresita, versátil, champú, le diga Don Feri que no es ciudad Don Delta siempre nos cuida No te cuida Gracias por ver el video. 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 Thank you. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video